Bueno, continuamos en castellano. Muchas gracias por la introducción y voy a hacer una primera pregunta a cada uno de los tres y luego una pregunta a los tres para terminar y no extendernos mucho. Presento a Alberto González, es director general, como han dicho, de Autónomos y Emprendimiento en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Alberto, a lo largo de su carrera profesional, ha intercadado la gestión pública con diversos proyectos de emprendimiento. En este ámbito hay que destacar la dirección de un programa internacional de fomento del emprendimiento en el que han participado miles de jóvenes de todo el mundo, como un ejemplo. Alberto, la Comunidad de Madrid atrae cada vez más inversores, así como empresas de todo tipo que quieren instalarse en nuestra región. Y mucho de esto tiene su base en las políticas que se están impulsando para reducir la burocracia y los impuestos. ¿Podrías hablarnos de las más destacadas de estas políticas, Alberto? Sí, muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias a todos. Efectivamente, esta mañana la presidenta que ha estado por aquí ha dicho que Madrid es libertad y que es sinónimo de oportunidades. Bueno, pues las políticas de la Comunidad de Madrid es seguir trabajando para que Madrid siga siendo una región de oportunidades, una región de oportunidades para las startups, para las inversiones y para el talento. Y en eso estamos trabajando en estas dos líneas o tres líneas, si podemos hablar. La parte regulatoria lo que estamos haciendo sobre todo es trabajar en la colaboración público-privada para que las administraciones, en este caso la administración regional, no se convierta en un problema a la hora de poder invertir, a la hora de poder desarrollar cualquier proyecto. Y por eso estamos trabajando… Sea más la solución que el problema. Efectivamente. Y con eso nos conformamos muchas veces, en poder ayudar a todo aquel que quiere poner en marcha un proyecto. Y por eso tenemos en marcha una línea, lo que se llama la línea abierta contra la hiperregulación, que estamos poniendo, además, al servicio de las empresas, de los inversores, de los emprendedores, que todas aquellas medidas, todas aquellas normas o regulación que estén impidiendo o estén haciendo más difícil el poder poner en marcha estos proyectos, bueno, pues que poder trabajar con ellos de la mano para poder ayudar a eliminarlas o cambiarlas. Y puedo poner un ejemplo, además, muy claro. Hablando de proyectos innovadores o de la economía colaborativa. Ahora mismo, en septiembre, el Gobierno obliga a hacer una regulación de todo el tema de las VTCs. Bueno, pues la Comunidad de Madrid se ve obligada a tener que regular. Y, bueno, pues a través de la colaboración con la empresa privada, en este caso, hemos conseguido poder hacer una regulación que va a permitir que en Madrid sigan operando, sigan trabajando operadores como Cabify, Uber, que son tan importantes para esta ciudad. De la misma manera, vamos a poner en marcha una novedosa ley, que es la Ley de Mercado Abierto. ¿Qué significa eso? Que cualquier proyecto que esté funcionando en cualquier otra región de España, en Madrid, si tienen ya una licencia de trabajo, si tienen una licencia o estén reguladas en otra comunidad autónoma, puedan hacer ese trabajo en Madrid. Y esto es muy importante, porque muchas veces este tipo de trabas y este tipo de problemas regulatorios hacía que tuviesen que cumplir doble normativa. Bueno, pues en Madrid ya va a ser posible. Es una ley bastante novedosa y eso va a ser que, o sea, que a mejor en muchísimas materias todo aquel que esté operando en Valencia pueda venir libremente a Madrid y sin ningún tipo de traba burocrática poder trabajar también en Madrid. Y, por supuesto, la parte impositiva, la parte fiscal, que es muy importante. Trasladarle, sobre todo, trasladaros a los emprendedores, a todo aquel que quiere venir aquí a invertir, la importancia de los objetivos de las políticas de la Comunidad de Madrid y de las políticas de la presidenta Díaz Ayuno, que es dar absoluta seguridad de que no va a haber ningún tipo de subida fiscal, de que estamos trabajando además en poder bajar aún más los impuestos. Somos, por ejemplo, la única región de España que tiene bonificado al 100% el impuesto de patrimonio. Y, ojo, porque esto es muy importante a la hora de traer inversión. Y hay veces que eso nos acusa de que estamos haciendo una política, bueno, como se nos está acusando de que estamos haciendo una política fiscal. Lo que estamos haciendo básicamente es hacer una política fiscal europea, porque lo raro realmente es lo que está pasando en España, que las comunidades se esté pagando un impuesto que ya no se paga en ninguna parte de España. Y eso es importante. O lanzar un mensaje también a inversores, a emprendedores, de que hemos eliminado todos los impuestos propios, ¿vale? Y no es... Que eran pocos, en Madrid eran tres, ¿no? Pero es que hay otras comunidades autónomas en las que, por ejemplo, hay 18, ¿no? Y eso es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Sobre todo lanzar el mensaje de que, ojo, aquí hemos eliminado los impuestos, pero es que no solamente eliminado los impuestos, sino que tenéis la seguridad de que no se van a crear ningún impuesto más. Y eso es sobre todo para trasladar la seguridad jurídica, ¿no? Que es la tercera pata de este proyecto, ¿no? Que es un poco las certezas, ¿no? El generar escenarios de confianza para que todo aquel que quiera venir a invertir a Madrid, todo aquel que quiera poner en marcha su proyecto en Madrid, tiene una comunidad autónoma que, bueno, básicamente es alfombra roja, ¿no? Como suele decir nuestro consejero. Muy bien. Pues muy bien. Muchas gracias, Alberto, director. Es lo que decíamos antes, es que la Administración, si no se implica, si no hace esto, pues las regiones, pues no tienen, no favorecen el emprendimiento, ni la inversión, ni la creación de nuevas empresas. Alberto Retana, de la Fuente, es director general de Política Digital en la Consejería de Administración Local y Digitalización. Es de formación informático, es un profesional con más de treinta años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y con experiencia ejecutiva en áreas de innovación y generación de negocio, tanto del sector público como privado. Directivo con visión y pensamiento estratégico y experto en la elaboración y ejecución de planes de acción comercial y en el uso de metodologías para alcanzar el máximo en el diseño de soluciones. O sea, que tenemos al mejor en ese puesto, Alberto. Todas las facilidades en lo relativo a la parte económica que nos ha comentado el director general, el otro Alberto, atraen inversión y empresas a nuestra región, pero las iniciativas que una región pone a disposición de sus ciudadanos también son clave, no solo para la atracción de empresas, sino también para su permanencia. ¿Nos podías destacar en este punto, en lo referente a digitalización, las iniciativas que estáis llevando a cabo? Sí, claro que sí. Un placer. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, voy a enganchar un poquito, si acaso la palabra ideal sería hacer sostenible lo que estamos creando, lo que ha comentado Alberto, lo que voy a comentar yo, lo que va a comentar de Vicente de alguna manera. Cuando un inversor viene a la Comunidad de Madrid a invertir o cuando un emprendedor viene a emprender a la Comunidad de Madrid o está en la Comunidad de Madrid y decide emprender, puede tener diferentes consideraciones en cuenta para embarcarse en un proyecto de estas características. Lo primero que hace, si viene de fuera o si está aquí, oye, Madrid, ¿por qué no? El objetivo que trata la Comunidad de Madrid es que cuando alguien quiere venir, que lo primero que haga sea pensar en la Comunidad de Madrid, pensar en Madrid para venir aquí y no en otro sitio. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue generalmente que cuando viene el talento, además hay que detenerlo, las personas se emprenden o trabajan en una empresa y lo que tienen que tener es, cuando salen de trabajar o llega el fin de semana, tienen que tener una excelente calidad de vida. Y eso es lo que la Comunidad de Madrid ofrece. Esto no tiene nada que ver con digitalización, pero es colateral y sí que se tiene muy en cuenta. Lo que hacemos es colaborar con el resto de las consejerías para que haya ocio, se desarrolle digitalmente la gastronomía, se desarrolle digitalmente el deporte, etcétera, etcétera. Y que las personas, cuando vienen aquí, disfruten y tengan una calidad de vida que les hagan ser felices más allá del trabajo. Eso, aproximadamente, puede ser como un 1,8, un 2 % del PIB en incremento. Parece una tontería, pero es así. El estar de moda, digamos de alguna manera. Un segundo elemento a tener en cuenta sería lo que ha comentado hace un momentito Alberto. Sería una reducción de la presión fiscal hasta límites, al respecto de los cuales, cuando se compare la Comunidad de Madrid con otras comunidades autónomas y se vea la cuenta de resultados, sea tan tremendamente significativo que merezca la pena invertir en Madrid. No porque haya una diferencia mínima, que a lo mejor dice, mira, hay que casi desplazarme allí y crear toda la infraestructura de la logística no merece la pena, no. Tiene que ser muy significativo y la reducción fiscal o la disminución de los impuestos son determinantes. Esto llevado por los expertos al impacto en el PIB, pues estamos hablando aproximadamente de un 4, un 5 %. Y es muy importante incrementar un 4 o un 5 % del PIB en una región. Pero ¿qué es lo que hace realmente o lo que invita a inversores o lo que invita a emprendedores a invertir en la Comunidad de Madrid y a desarrollar su estrategia profesional? La estrategia. La estrategia profesional tiene que ser la que invite a las personas a decir voy aquí porque la Comunidad de Madrid tiene también una estrategia. Saben a dónde van. Cuando tú diseñas una estrategia y en el ecosistema de la digitalización, por ejemplo, se da el contexto adecuado para que se pueda desarrollar una empresa convenientemente, ahí realmente haces un proyecto tremendamente sostenible. Eso es el futuro. Y hay otro elemento también muy importante y es que haya liderazgo. Es decir, que no sea algo que crea, por ejemplo, la Consejería de Administración Local y Digitalización o la Consejería de Economía y Hacienda, tiene que ser algo que esté liderado desde arriba, desde el máximo. Y la presidenta Isabel Díaz-Uso es quien lidera todo este proyecto. Por lo tanto, estrategia y liderazgo son los que hacen un proyecto sostenible. Además de eso, muy rapidito comentar que lo que tienen que darse también son herramientas en el contexto que permitan el desarrollo digital de las empresas, que cuando vengan no tengan que empezar de cero, que cuando vengan tengan el impulso de la Administración en materia de análisis, estudios y casos de uso que les permitan desarrollar su labor profesional. Eso sería principalmente. Pues nada, muchas gracias, director. La tercera consejería, que está aquí representada por su subdirector general de Innovación Tecnológica, Vicente Parras, que pertenece a la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica. Y esta es la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía. O sea, que tenemos aquí tres consejerías implicadas que dan una imagen del compromiso de todo el Gobierno regional en estos temas. Vicente, en lo que se refiere más específicamente a la generación de nuevas startups y el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento tecnológico adecuado para ello, ¿qué programas específicos tenemos en la Comunidad de Madrid que te gustaría destacar? Pues tenemos bastantes. De hecho, cuando antes me lo has planteado, empecé pensando en una, porque es una línea específica de creación de startups, pero luego revisando, la verdad es que tenemos una panoplia de líneas que yo creo que intenta cubrir toda la casuística y toda la circunstancia de la creación de empresas. Desde programas muy en el inicio, como puede ser el programa Health Star, que gestiona la Fundación Madrid más D, que es a partir de una idea, gente tiene una idea, acompañarles para que esa idea termine o bien en una tecnología o en una empresa, siendo por algún programa de incubación, como la de SAVIC, que también gestiona la Fundación, que ayuda también a esta generación, que estas ideas se plasmen ya en una empresa concreta. Y luego ya pasamos un poco al campo más clásico de las subvenciones de toda la vida, que tenemos una línea específica para startups dividida en tramos. Entendemos que la casuística, la problemática de las empresas, dependiendo de su edad, es distinta. Entonces, una línea para empresas de menos de un año, para generar el plan de negocio. Una línea para que ese plan de negocio se implante para empresas de dos a cinco años. Y luego tenemos una línea para proyectos, no es específica para generar startups, pero hay determinadas tecnologías que la maduración de las empresas de llegar al mercado es mucho más largo, mucho más complicado. Estoy pensando en el caso o bio, por ejemplo. Entonces, empresas de hasta quince años, aunque no entren en la definición de startup que da la comisión, sí que las ayudamos en sus proyectos. Y luego hay cosas que se van sofisticando cada vez más. Hay alguna línea que es un poco indirecta, que es la de apoyamos a proyectos de entidades de enlace de la innovación, que es, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy. De hecho, ahí están los logos. Está financiado dentro de eso. La gente que organiza el South Summit nos presentó un proyecto y lo estamos apoyando. Y de ahí surgen cosas como esta iniciativa de hoy, que sirve a las startups, aunque no sea dar dinero directamente. O lo que estuvimos ayer también, la presentación del GovTech Lab, que es otro proyecto que ha salido de ahí, que es la otra pata. Una vez que ya tienen las startups, lo que hablamos también, aparte de financiarlas, es importante que consigan clientes y vendan. Uno de ellos en la administración, se ha financiado un GovTech Lab, que va a tener continuidad dentro de la fundación, para poner en contacto a startups con administraciones locales. Y en toda esta tarea que Alberto la sufre todos los días, de la transformación digital de las administraciones, pues que se tengan en cuenta las startups madrileñas para ello. Digamos que pasamos desde que tengo una idea, te apoyo para que lo plasmes en una empresa, a, bueno, te doy dinero para que montes el plan de negocio. Y ya terminan esto, que es poner en contacto con clientes. Y una línea también que tenemos sofisticada, que es financiamos también proyectos en colaboración, en el que obligamos que las grandes empresas que presenten un proyecto tienen que incluir alguna startup en su proyecto, de tal forma, pues que las startups que participan en ese programa tienen asegurado el acceso a un mercado que va de la mano de una gran empresa. Tenemos en concreto ahí algún ejemplo de esto, de una empresa del sector aeronáutico, que empezó, dos hermanos, con una idea, que recibieron mentorización a través también de las venturas vuestras y de la ESABIC. Se generó una startup en Madrid a través de la ESABIC, les dimos una ayuda para que implementara su plan de negocio. Y ahora mismo están en un gran proyecto con Airbus, con lo cual pues el mercado lo tiene en seguro porque van de la mano de Airbus. Entonces, intentamos cubrir toda la casuística. Y alguna cosa más, como los doctorados industriales, que es una cosa un poco tangencial, pero igual las empresas de este tipo pueden acoger a doctorándose en su seno para desarrollar tecnología y cubrirlos. Apoyamos con esto. Y yo creo que no me dejo nada más, pero yo creo que cubrimos todo el espectro. No tenemos tiempo para cobrarlas todas, todas las ayudas, pero bueno… Cubrimos todo el espectro. O sea… Alguna empresa está aquí hoy que ha sido ayudada y ya se ha pasado por estos programas, que incluso ha sido galardonada y tiene algún premio. O sea, que quiero decir, estos programas funcionan. Bueno, ya para terminar, que tenemos dos minutos mirando al futuro, ¿qué os gustaría destacar como proyectos de futuro de la Comunidad de Madrid para continuar creciendo y atrayendo este talento innovador y emprendedor, así como inversores? Muy rápido, en la parte de nuestra consejería. Bueno, nosotros sabéis, toda la parte del emprendimiento que es muy transversal y, lo decía el viceconsejero antes, fundamental la conexión, fundamental el trabajar conjuntamente, el poder poner en marcha proyectos que nos busquen sinergias con todas las otras consejerías para llegar a estos proyectos. Nosotros somos Región Europea Emprendedora de Europa desde el año 2021 y 2022 y, por lo tanto, seguimos con los proyectos que tenemos en marcha y que queremos, sobre todo, potenciar. Fomento del emprendimiento, muy importante. Queremos hacer una apuesta muy importante por fomentar el emprendimiento en edades tempranas. Queremos llegar a los más jóvenes, queremos crear esa cultura emprendedora. Conexión con el ecosistema. Kilómetro Cero es un ejemplo también de ello. Es muy importante para nosotros que, desde la Comunidad de Madrid, podamos conectar a todos los ecosistemas desde los municipios de la Comunidad de Madrid se están haciendo grandísimas cosas en materia de emprendimiento y innovación. Tenemos el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, Las Rozas, Alcobendas, fantásticos municipios que están haciendo un montón por el emprendimiento y la innovación. Hay que conectarlos a todos. Tenemos que darle facilidades a todo aquel que llega y eso es fundamental. Y termino muy rápido, una cosa muy importante para nosotros. Estamos trabajando en un plan bastante importante a la hora de la formación también para los startups y para emprendedores. Un programa de formación muy importante que queremos llegar, porque estamos viendo que hay una demanda, sobre todo, de formación efectiva para ellos. Gracias. Muy bien. Tenéis un minuto cada uno, medio minuto cada uno. Yo he tratado de ser sucinto antes, no sé si a Vicente le voy a dejar tiempo. Bueno, muy rapidito. El mayor proyecto que tenemos en marcha es Transformar Digitalmente la Región. Ese es el proyecto que tiene esta dirección general. Y la región la compone la Administración pública propiamente dicha. Es decir, que será el proyecto de Transformar Digitalmente la Administración, que le presta servicio al ciudadano y a las empresas también, evidentemente. Hay que transformar digitalmente la sociedad civil, hay que transformar digitalmente el tejido empresarial y hay que transformar digitalmente al ciudadano. En el caso del ciudadano tiene que interiorizarlo. Por lo tanto, proyectos interesantes pueden ser la propia transformación digital, hacer los planes para que todo esto sea un entorno seguro y, con la recién creada agencia de ciberseguridad, que todo el mundo se sienta seguro interactuando con la Administración. Es el momento de poner en marcha como proyecto los clústeres digitales en conceptos disruptivos para que puedan, de alguna manera, ser la herramienta que impulse esa transformación digital de la región. Es el momento de capacitar a toda la ciudadanía. Se produciría así una segunda brecha. La primera nace prácticamente sola, pero la segunda, si la CUNED Madrid avanza a toda velocidad, coge velocidad de crucero y sigue hacia adelante y no capacitamos al ciudadano en lo que está ocurriendo, la brecha va a ser doble y tremendamente complicada de resolver. Esos son los proyectos principales. Muchas gracias. Vicente, dos palabras. Solo integrar. Yo creo que en Madrid hay una cantidad enorme de iniciativas públicas, privadas, propias, ajenas, nacionales e internacionales, y lo que nos queda es poner en contacto unos con otros. Este panel es una muestra de ello, que nosotros dentro de la Administración cada uno teníamos nuestro corralito y nuestro acuerdo, y yo creo que es el reto que nos queda ahora, es integrarlo todo y poner a todo el mundo a trabajar en la misma dirección. Pues nada, muchas gracias a los tres y pasamos al siguiente panel. Muchas gracias. 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 Gracias.